Tilapia, tilapia, tenemos tilapia fresquita, aproveche, aproveche, lleve, lleve, lleve la tilapia Estamos por la puerta de tu casa, trayéndote la tilapia fresquita y nutritiva Llegó, llegó, llegó la tilapia, rica tilapia caserita, para hacer platos deliciosos Aproveche, aproveche que llegó la tilapia fresquita, venga, venga, acérquese y lleve, lleve, lleve la tilapia Tilapia, rico pescado para usted, lleve, lleve, lleve la tilapia Tilapia, tilapia, tenemos la rica tilapia, acérquese, lleve, lleve, lleve la tilapia, rico pescado nutritivo para su cocina Lleve, lleve, lleve la tilapia a precio rebajado, aproveche Tilapia, tilapia, tenemos tilapia fresquita, aproveche, aproveche, lleve, lleve, lleve la tilapia Estamos por la puerta de tu casa Trayéndote la tilapia fresquita y nutritiva Llegó, llegó, llegó la tilapia Rica tilapia, caserita Para hacer platos deliciosos Aproveche, aproveche que llegó la tilapia Fresquita, venga, venga, acérquese Y lleve, lleve, lleve la tilapia Rico pescado para usted Lleve, lleve, lleve la tilapia Tilapia, tilapia, tenemos la rica tilapia Acérquese, lleve, lleve, lleve la tilapia Rico pescado nutritivo para su cocina Lleve, lleve, lleve la tilapia A precio rebajado Aproveche Tilapia, tilapia, tenemos tilapia fresquita Aproveche, aproveche, lleve, lleve, lleve la tilapia Estamos por la puerta de tu casa Trayéndote la tilapia fresquita y nutritiva Llegó, llegó, llegó la tilapia Rica tilapia caserita Para hacer platos deliciosos Aproveche, aproveche que llegó la tilapia Fresquita, venga, venga, acérquese Y lleve, lleve, lleve la tilapia Rico pescado para usted Lleve, lleve, lleve la tilapia Tilapia, tilapia, tenemos la rica tilapia Acérquese Lleve, lleve, lleve la tilapia Rico pescado nutritivo para su cocina Lleve, lleve, lleve la tilapia A precio rebajado Aproveche Tilapia, tilapia, tenemos tilapia fresquita Aproveche, aproveche Lleve, lleve, lleve la tilapia Estamos por la puerta de tu casa Trayéndote la tilapia fresquita y nutritiva Llegó, llegó, llegó la tilapia Rica tilapia caserita Para hacer platos deliciosos Aproveche, aproveche que llegó la tilapia Fresquita, venga, venga, acérquese Y lleve, lleve, lleve la tilapia Rico pescado para usted Lleve, lleve, lleve la tilapia Tilapia, tilapia, tenemos la rica tilapia Acérquese Lleve, lleve, lleve la tilapia Rico pescado nutritivo para su cocina Lleve, lleve, lleve la tilapia A precio rebajado Aproveche C Series Tres 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 Tres